Todo este código HTML y CSS si os fijáis pues cualquier pequeño error pues hace que se desbarate la página y que no se vean bien las cosas y muchas veces incluso a partir de ese punto todo lo que hay más abajo deja de verse, con lo cual puede ser bastante problemático. A veces incluso hay un error que el navegador ha sabido solucionar pero no lo ha interpretado de todo bien o lo que ha hecho directamente una etiqueta que no hemos puesto bien, se la ha comido entera y ha continuado dibujando el resto de cosas. Entonces para detectar qué problemas podemos tener al escribir hay distintas herramientas que se llaman validadores, una de ellas que os comento es la oficial de la W3C de la World Wide Web Consortium. En este caso pues este validador cuya url tenéis en la teoría en la sección sobre los validadores pues ponéis una dirección de internet y va a validar el código y os va a decir si hay algún error en alguna línea del código. Eso no quiere decir que ese código sea totalmente inválido sino que hay algo que algún navegador podría interpretar mal. Tenéis el validador este que es genérico y tenéis también uno específico para CSS que es este otro de aquí que también tenéis el enlace puesto. Otra cosa interesante, esto ya es un preludio a otra explicación más adelante pero que tampoco vamos a profundizar, es que además del CSS en sí que estamos viendo hay otra cosa que se llaman preprocesador, hay otros lenguajes que son previos al CSS. En CSS solamente podemos poner instrucciones imperativas de lo que queremos que ponga. Esto de este color, esto así, esto así. No podemos definir cosas abstractas, no podemos hacer variables, no podemos sumar cosas por ejemplo, no podemos operar. Entonces para añadir este tipo de comportamiento hay preprocesadores que con un lenguaje anterior a CSS, muy parecido al CSS, sí añaden este tipo de funcionalidades. Aquí en la teoría pues hemos incluido dos ejemplos de los más utilizados. Este primero es less. En less y office height pues podemos definir una serie de variables y después podemos utilizarla. De forma que si yo utilizo un color un montón de veces, en vez de tener que poner una y otra vez el código del color, una y otra vez, una y otra vez, pues lo defino arriba como una variable y cuando tenga que cambiar el color de todos esos elementos, porque a lo mejor los botones, los enlaces y la cabecera todos tienen el mismo color. Bueno pues cuando ese color cambia, lo cambia en un y este segundo que hemos expuesto aquí es sas. En este caso nos va a estar más cercano porque lo vamos a ver un poquito en bootstrap, pero sas también es un buen preprocesador y bueno pues tiene otra sintaxis. Si os fijáis la sintaxis de sas en vez de con el ampersand, es con un dólar para las variables, pero es muy parecido. Es poner aquí, bueno pues si yo quiero poner un color como una variable y después cuando lo vaya a usar pues lo pongo aquí abajo y ya está. No os aconsejo que os empecéis a aventurar en aprender muchas cosas de less ni de sas. Cuando sepáis suficiente desarrollo web, suficiente sss, less y sas van a ser fáciles para vosotros. Antes de eso, pues no vais a ganar nada con aprender esto. Solamente es interesante que conozcáis que existen y que veáis que no es una sintaxis muy distinta del css, sino que tiene sus particularidades. Lo que sí es importante es que estos ficheros en less, por ejemplo, .less, tienen que pasar por una especie de compilador, un preprocesador que genere después el css, con lo cual si vosotros como diseñadores en css necesitáis cambiar cosas, proyectos que usen esto, no va a tener un css a lo mejor que modificar, hay que acudir previamente al fichero less, que es el que genera el css. Más de esto lo veremos con Bootstrap y os quedará más claro. ¡Gracias! ¡Gracias!